¿Qué nos hemos preguntado para hacer este webinario de hoy? ¿Es obligatorio un plan de igualdad? ¿Cuándo? ¿Qué empresas están obligados a tener este plan de igualdad? ¿Y a partir de cuándo? ¿Tengo que registrarlo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Y si ya lo tenía hecho, si ya había empezado un plan de igualdad, ¿esta nueva normativa me hace tener que replantearme lo que ya tenía? ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? ¿Qué dice esta nueva normativa? ¿Y el tema de la auditoría salarial? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, pues esto y más preguntas es lo que vamos a contestar o intentar contestar en la sesión de hoy. Tanto una parte teórica que la va a hacer Mada Castellanos como la parte más práctica que la va a hacer María Bautista. Vamos a hablar primero, como os he comentado, una parte teórica que la lleva Mada Castellanos. Que vamos a hablar, pues, la igualdad de género en el contexto, sobre todo, de las residencias, que es lo que nos interesa. ¿Por qué necesitamos un plan? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es la normativa? ¿Cómo han funcionado los planes de igualdad? Desde el 2007 a la actualidad, ¿cómo ha ido evolucionando? Y, sobre todo, ¿cuáles son las novedades más recientes? Que supongo que es lo que más os preocupa. Después haremos una pausa de unos 15. Haremos unas preguntas, si queréis. ¿Vale? Y después una pausa de 15 minutos para que después os presentaré a María Bautista, que irá a la parte más práctica. Nos explicará el plan de igualdad que han montado en Amavir, con la ventaja de que ellos ya habían hecho un plan de igualdad antes y, entonces, explicarán un poco cómo han tenido que adaptar al de ahora. Entonces, nos explicará cómo se, cuál es la creación y la implantación de un plan de igualdad. ¿Por qué hay que realizarlo? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? ¿Y qué implicaciones tiene implantar un plan de igualdad en una organización tan grande como la de Amavir? Y, sobre todo, ¿dónde están actualmente y cuáles son los próximos pasos que tienen que hacer? La idea después es, vamos a hacer una mesa redonda. Hay una serie de preguntas que les voy a hacer tanto a Amada como a Amavir. Todas esas preguntas después os las pondré en un link para que lo podáis tener. Y también, María nos dejará también el plan de igualdad que tienen en Amavir. Pues empezaremos con Amada Castellanos. Amada Castellanos.